2. 4. 4. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. Vieille locomotive à vapeur. On en voit plus beaucoup maintenant. En expo, con los cambios he conocido este tipo de cambios cuando era niño a paris a paris Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y hay otro bullying vamos a hacer la derecha y luego a la derecha hay un wendy hay un davidson no pero hay un wendy siempre vamos a la derecha una de las marcas es un poco de tiempo y luego hay un vendedor de la derecha es un vendedor de la derecha de la derecha ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.